Nací en la oficina salitera Chacabuco. En el año 60 me vine de la salitera al cobre. Al mismo tiempo empecé a trabajar con fotografía y empecé a trabajar con pronto fotos ya como fotógrafo flachero, que se llamaban en ese tiempo. Y de ahí hasta ahora todavía saco fotos, todavía tengo mi maquinita. Actualmente tengo 78 años cumplidos y todavía sigo aprendiendo. Estuve el otro día en la biblioteca municipal conversando con un señor y allí conocí y me hablaron de Biblioredes. Me invitaron al curso, asistí al curso, tengo un diploma que me dieron ahí, tengo un llaverito que lo ando trayendo acá. Así que uno puede acercarse a Biblioredes, matricularse en un cursito. Aparte de eso que es gratis, no se paga nada. Y no importa que no tenga equipo. Puede chatear, como se dice, ya estoy hablando en palabras de términos de computación. Así se puede viajar a través del mundo y conocer lo que uno nunca se imaginó que aunque fuese por fotografía pudiera conocer.